Hacé tu parte, si tomás, no manejes, pones en riesgo tu vida y la de los demás. Todos somos responsables de lo que pasa en las calles. El Trébol, Gobierno de la Ciudad. Gestión, Fernando Almada. Carlos, ¿vas a extrañar el consejo? Sí, por supuesto. Un lugar distinto, de una dinámica distinta de trabajo, una experiencia nueva y realmente muy rica para seguir trabajando en la función pública, así que seguramente se va a extrañar. Vamos a seguir estando acompañando a los compañeros en el consejo seguramente, pero es un lugar que se va a extrañar seguramente. La misma pregunta que le hice a Gilberto Bonelli, aunque Gilberto todavía no lo palpó prácticamente a lo legislativo. Vos estuviste cuatro años con lo legislativo y estuviste en la práctica, en la calle, en la obra, en el bache. ¿Con cuál te quedás? Porque de hecho ahora volvés a esta función. Claro. ¿Con cuál te quedás de las dos? No, con las dos. La diferencia de esta es que se aprendió muchísimo en donde está la otra vista, donde está la oposición, donde realmente a veces siempre o reclama o recalca o pide o juzga algunas actitudes que nosotros las comprendíamos desde el Ejecutivo, pero que no teníamos la visión que se tiene en un legislativo. Así que para mí me va a servir de muchísima experiencia porque ya sé cómo se trabaja y cómo se piensa y cómo se elaboran proyectos, se discuten proyectos en el consejo. Así que para mí va a ser muy útil, sobre todo para transmitirlo al resto de los compañeros de gabinete, la experiencia vivida durante estos cuatro años aquí. Le vas a sumar un poco lo que vos hagas a partir de ahora que volvés a todo lo que es el área de servicios públicos, sabiendo cómo piensa el consejo con respecto a este tema. Claro, y eso es importante. Yo creo que por ahí hay que saber diferenciar bien, y nosotros en ese sentido lo hicimos, sobre todo en los años que me tocó primero con Gustavo Sánchez y después con Jessy Caledesma. Para diferenciar lo que es el Ejecutivo es una cuestión y el Legislativo es otra, que por ahí a veces algunos concejales por el hecho de no estar o no entender o no estar en los distintos lados, no suele comprenderse eso. Es muy diferente la actividad legislativa a la actividad ejecutiva. Tienen sus particularidades y tienen su compromiso. Y bueno, yo ahora estuve en los dos, los conozco a los dos, y obviamente reitero, me sirve como una experiencia muy buena para desarrollar los próximos dos años que vamos a tener al frente de servicios públicos.